Increíble la repercusión que ha tenido este vídeo en mi canal, 6.000 vistas en un solo día, lo que para mi canal es muy muy bueno y no era para menos porque es una estrategia muy muy buena para OTC y mucha gente le está funcionando y está teniendo excelentes resultados. Pero en este vídeo lo que voy a hacer va a ser explicarte un filtro para esa estrategia, ¿ok? Quedate tranquilo, tranquila que aquí voy a volver a refrescar un poco la estrategia, pero más que nada te voy a explicar un filtro que puede evitarte operaciones perdedoras. Así que si querés una estrategia buena y bien consistente, bien sólida para OTC sin utilizar indicadores, este es el vídeo que tenés que ver hasta el final. Vamos al lío. Y como la estrategia es para el mercado OTC, la vamos a operar en el mejor broker, en mi broker favorito para OTC que es Quotex, que es uno de los que uso y recomiendo. Hay muchos otros brokers muy buenos y que también uso y recomiendo para OTC, pero Quotex es mi favorito. Y te dejo aquí en la descripción del primer comentario el enlace a Quotex para que te abras una cuenta demo si no lo tenés y a los demás brokers que también fusionan esta estrategia y que tienen muy buen mercado OTC y que también utilizo. Así que tenés todos los enlaces para abrirte cuenta en estos brokers porque son lo mejorcito que está funcionando en este momento. Bueno, recordemos un poco, la estrategia era muy muy simple. Se basaba y se basa en realidad en una gráfica de un minuto. Esto puede servir para cualquier time frame, pero básicamente yo la uso en un minuto y con velas comunes. Y lo único que se buscaba era una zona que fuera respetada al menos tres veces, ¿ok? Y lo que esperábamos era que esa zona se rompa. Entonces, como podemos ver aquí, aquí abajo tenemos una zona que ya fue respetada varias veces. Si podemos hasta incluso contar este toque, este obviamente, estos cuatro de aquí abajo, ¿ok? Son cuatro toques que tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro. Y este quinto, ¿ok? Pero hay varios toques que este es el que vamos a ver si podemos operar. Aquí tenemos varios toques de esta zona. ¿Y cómo se traza esa zona? Como les dije, cuando yo tengo varios toques en una zona, lo que hago es buscar, en el caso de un soporte, los cuerpos más bajos, que es esa vela roja de ahí, es el cuerpo más bajo que hay, y las mechas más bajas. Entonces, entre esos dos límites, lo que hago trae un rectángulo. Y esa es mi zona. Como pasa aquí, fíjense aquí arriba. Aquí tengo un toque, dos toques, bueno, podemos contar como uno solo este, otro toque acá con un rechazo fuerte, otro toque acá con un rechazo fuerte. Cuando hay rechazo fuerte, para mí son toques. Y acá tenemos otro toque más. Tenemos uno, dos, tres, cuatro toques de esta zona de aquí arriba. Y fijarse, ¿dónde están los cuerpos más altos en el caso de una resistencia? Pues aquí. ¿Y dónde está la mecha más alta en todo este área? Pues aquí. Y ahí trazamos el rectángulo. O sea, para soporte, zona de soporte, los cuerpos más bajos y las mechas más bajas. Para zona de resistencia, los cuerpos más altos y las mechas más altas. Y nada más. Y ver que, una vez que lo trazo, que todos los toques anteriores queden adentro. Para hacerme, darme la confirmación de que esa es la zona en donde el precio está reaccionando. Entonces, dicho esto, que es sumamente fácil. Nosotros lo que esperamos es que el precio, como nos pasó la vez anterior en el video que he explicado. Aquí en este caso lo que esperaríamos es que el precio, por ejemplo, vamos al caso este de aquí. Supongamos que acá tenemos una vela verde que rompe esta zona hacia arriba. ¿Ok? Y que cierra bien por fuera de la zona. Nosotros lo que esperamos es que haya una vela roja que retroceda, que me dé un retroceso decente de un 30-40% y ahí hacemos nuestro disparo a un minuto de expiración. ¿Ok? No importa que llegue al rectángulo, con que retroceda dentro de la vela anterior, ya podemos hacer un disparo al alza. Y es todo al revés en el caso de un disparo a la baja. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, es muy simple, pero hay algo que si no lo sabes, te podés tener varias operaciones perdedoras. Y es un filtro que te voy a explicar justo ahora. ¿Ok? Y lo vamos a ver con un ejemplo bien gráfico. Bueno, en este caso, lo que nosotros vemos, que el precio aquí está rompiendo y queriendo cerrar por debajo de esta zona de soporte. Entonces, si en la vela siguiente nosotros tenemos un retroceso dentro de la vela de un 30-40%, podemos, digamos, disparar a la baja. En este caso, si esta vela cerrara bien por debajo, nosotros esperaríamos una vela verde que suba, perdón, aquí no tracé lo que quería trazar. Tengo que usar esta herramienta. Esperaríamos una vela verde que suba, más o menos un 30-40% y dispararíamos a la baja, en este caso. Dispararíamos a la baja con un minuto de expiración, como les había dicho. Porque esperamos el retroceso dentro de la vela anterior y aquí dispararíamos a la baja. Eso es lo que haríamos si esta vela cierra bien fuerte por debajo de esta zona, como lo he explicado en la estrategia. Pero, aquí hay una salvedad y ustedes van a ver qué es lo que sucede aquí. Si ustedes prestan atención, esta vela rompe el soporte, pero nace desde muy lejos. Viene recorriendo una distancia desde muy lejos, sin pausa. Eso es lo importante. Y cuando el precio no me hace al menos, por ejemplo, viene desde muy lejos, y no me hace al menos una pausa así, de una vela o un par de velas o incluso un toque, estas rupturas son propensas a ser rupturas falsas. Fíjense, ahora con el ejemplo van a ver qué es lo que les digo. Vamos a ejecutar la grabación y fíjense, ahí termina esta vela. Está terminando esta vela. Yo en el caso de esta vela no entraría, no esperaría una reversión y pullback, aunque aquí en este caso funciona, pero muchas veces van a tener operaciones perdedoras. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando rompe así, que vienen haciendo desde muy lejos la vela, sin haber hecho pausas cuando llegó a la zona, se la llevó puesta directamente, aquí puede venir una reversión. Fíjense lo que pasa acá. Yo aquí, en vez de entrar a favor de la estrategia, o sea, esperar un retroceso, un 30-40% de la vela, y entrar hacia abajo, lo que entro es en contra. Fíjense lo que pasa. Pero no hace falta que entren en contra. Yo este video simplemente lo grabo para que este tipo de entradas traten de evitarlas. Nada más. Yo entré en contra, pero no necesariamente tienen que entrar en contra. Fíjense, en este caso yo termina esta vela y meto una opción al alza, en contra. ¿Ok? Porque en realidad, según la estrategia, yo lo que tendría que esperar es un retroceso más o menos a un 30-40% de esta vela, de la vela verde, y disparar hacia abajo. Pero en este caso metí directamente una operación al cista. ¿Y por qué lo hice? Porque muchas veces, cuando hay ese tipo de ruptura con decisión, ¿bien? Y viene desde muy lejos, o sea, se lleva puesto el nivel y viene desde muy lejos, lo que puede pasar es que sea un fake, como van a ver que sucede aquí. Entonces, ¿qué ocurre? El precio puede venir, romper la zona muy fuerte, como pasa con este ejemplo, pero al haber nacido esta vela desde aquí, esto es muy propenso a ser un fake. Fíjense lo que pasa, como esta vela verde se va en contra, y bueno, yo gano esa opción en contra. Ahora, ¿qué sucede? También puede pasar que yo, como ya la vela retrocedió a un 30-40%, acá empiece a disparar una opción a la baja. También puede pasar, y fíjense que le está funcionando. Pero, esto, como les vuelvo a repetir, es un filtro que yo uso, porque he notado que la mayoría de las veces, cuando sucede esto, cuando sucede que nace la vela desde muy lejos, y viene y rompe el nivel, la mayoría de las veces tenemos reversión. Ahora, ¿eso no implica que ustedes hayan ignorado eso, y esperan que esté este retroceso hasta el 30-40% de la vela, y disparan para abajo? ¿Les puede salir bien? Sí, les puede salir bien. De hecho, en este caso, justamente, se da que sale bien. Pero en la mayoría de los casos, ahí yo estoy refrescando la pantalla de Cuotex, para que vean que la cuenta es real, la operación, la historia de todo, pero la mayoría de las veces, estos casos, en donde el precio viene rompiendo el nivel, y viene la vela naciendo desde bastante lejos, sin haber hecho pausa con anterioridad, en la mayoría de los casos, esas operaciones pueden no funcionar. Entonces, yo les estoy explicando un filtro, que lo pueden usar si quieren, o si no, no. Pero, en realidad, les va a ayudar a filtrar operaciones. Yo lo que voy a esperar, básicamente, es que cuando el precio venga al nivel, por ejemplo, que venga bajando una vela, vamos a hacerlo con, en este caso, tenemos una vela alcista, vamos a hacerlo bien, así no te quedan dudas. En este caso, ¿qué viene? Una vela bajista, otra vela bajista. Me hubiese gustado que el precio llegue con una vela bajista acá, se frene, quizás me deje una cola pequeña, ahí, por ahí hubiese sido también bueno que me haga una vela alcista pequeña, ¿ok? Y que luego venga y me haga una vela bajista y rompa, ¿ok? Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta que el precio se frene un poco cuando llega al nivel, haga alguna reacción en contra y después se rompa. No que venga como vino acá, que vino con una vela que directamente nace de acá arriba y ni siquiera frenó en la zona, ¿ok? Porque ahí es donde podemos tener reversiones fuertes. En este caso, hubiesen salido ilesos porque si hacen el retroceso de esta vela acá hasta el 30-40%, o en este caso hasta el 50% casi, y disparan, le hubiese salido bien, ¿ok? Y hubiesen ganado. Pero en muchos casos, esto se va directamente para arriba con fuerza. Entonces, ese es un filtro que les puede ayudar a evitar operaciones perdedoras con esta estrategia que es excelente para OTC y que muchas personas me están diciendo que están teniendo muy, muy buenos resultados. ¿Ok? Recordar lo que era. Ruptura de zona, esperamos un retroceso dentro de la vela. En el caso de alcista, ya sabemos cómo es. En el caso de alcista, esperamos un retroceso fuera de la zona y una vez que la vela cierra por fuera de la zona, esperamos un retroceso dentro de la vela de color contrario a un 30-40% para hacer nuestra operación al alza. Y en el caso de la baja, como tenemos aquí, tenemos una vela que rompe fuerte el nivel, cierra por debajo, esperamos un retroceso en la vela siguiente, color verde, hasta un 30-40% y ahí disparamos a la baja con un minuto de expiración. ¿Ok? Entonces, básicamente también puede ser tanto un minuto de expiración como el primer reloj. Da igual, pero yo lo estoy utilizando a un minuto de expiración. Entonces, creo que con esta estrategia es una de las más sólidas que he visto para OTC y que podrás tener excelentes resultados. ¿Ok? Entonces, aquí ahora te va a salir un video en donde explico originalmente la estrategia. Así que, te lo dejo aquí, te va a salir ahora para que le des clic y lo veas porque es el video de explicación original de la estrategia. Suscríbete al canal, comenta, compartí y activá las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier video nuevo que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.